Moon Laferte está embarazada por primera vez y revela tener mucho miedo. La cantante de 38 años realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales para anunciar que se encuentra en la dulce espera después de un año de intentos. La cantante chilena realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram para anunciar la buena noticia a sus seguidores. La intérprete de 38 años explicó que decidió convertirse en madre y desde hace un año estuvo intentándolo. Aunque aún no cumplen los tres meses de embarazo, ella quiso gritarlo a los cuatro vientos. Estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses. Se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo. Pero es que ya no puedo más, no puedo seguir un día más. Después de un año, por fin. Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no aguantaba. No se puede llevar una carrera y las redes sociales ocultando algo así. Escribió Moon Laferte como descripción de su primera sesión fotográfica convertida en una mujer embarazada. Según informó la intérprete, ella pronto ofrecerá una gira en varios países y era momento de anunciarlo. Y me es muy difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa. Pero lo más importante es que soy feliz, seré mamá. Comentó. ¡No! ¡No! ¿No? ¿No? Ah, no. Ah, no. Hace... ¡Uy estoy nerviosa! Y ha sido un año muy duro, muy difícil, de muchas hormonas y de cambios de peso y de humor. y ha sido difícil y en medio de la pandemia entre medio de eso tuve una grande siento que mi cuerpo cambió y quiero llorar porque ha sido un año muy difícil y y y ser mujer y pasar estas cosas y estar en la industria y estar haciendo música y pasan muchas cosas atrás que no se cuentan pero siento que me saqué un peso de encima enorme ahora al hablar no sé en qué me metí pero qué hermosa es la vida concluyó la voz de exitosos temas como tu falta de querer y te vi tengo que estar cuidándome mucho tengo que estar en reposo absoluto tengo mucho miedo todavía voy a poder salir me quedan como un par de semanitas para estar bien y salir de gira y estar todo bien y feliz y por fin volverme a sentir yo sobre el escenario y que esté cantando para ustedes con vamos a ser dos va a ser doble y qué año de mierda pero pero es algo que yo busqué que yo quería experimentar y ya lo estoy experimentando solo eso les quería contar y hablando precisamente de las canciones de Mon Laferte existe una canción que esconde una triste historia hablamos de uno de sus hits más grandes tu falta de querer tengo una canción súper triste que me pusieron el cuerno hace como un año me dio depresión y me quise suicidar explicó Mon Laferte sobre esta canción agregando yo escribí sobre cómo me sentía y andaba ahí la melodía como dando vueltas en mi cabeza la cantante también reveló en este momento depre que tenía de repente tuve como una luz y le digo a mis amigas ahora voy a hacer una canción súper buena y que me va a ayudar a que se me quite toda esta tristeza me fui a la pieza y grabé en el teléfono la melodía luego de eso Mon Laferte regresó donde sus amigas tomó su guitarra y cantó una de sus amigas la grabó y subió el video a YouTube y años más tarde esta canción se ha convertido en uno de los más grandes éxitos de Mon Laferte como son las cosas ¿verdad? ¿que me pusieron el cuerno? sí, es verdad estoy en serio me pusieron el cuerno recuerda que si te gustó el video te invitamos a suscribirte a nuestro canal y no olvides dejarnos tu valioso comentario y no olvides